Hay una teoría en internet que dice que te puedes colar en cualquier sitio con un chaleco amarillo. Esta teoría ha sido demostrada por muchos creadores de contenido de habla inglesa. Básicamente lo que hacen es ponerse un chaleco como este, el hípico que te pones cuando se te estropea la rueda del coche, y entrar en sitios muy complejos de entrar sin ni siquiera preguntar nada en la puerta, entrando directo. Y la pregunta que yo me hice es, ¿se puede hacer esto en España? Para responder a la pregunta he pillado a mi amigo mellado, nos vamos a vestir los dos con un chaleco amarillo, vamos a llevar una libretita en la mano y nos vamos a intentar colar en cuatro sitios de Barcelona. Nos hemos puesto unas credenciales falsas de la SEF, somos electricistas falsos, y vamos a intentar entrar en un cine, el zoológico de Barcelona, el museo de cera de Barcelona, y por último, el sitio más complicado de entrar en Barcelona sin pagar, la Sagrada Familia. Yo no sé si lo vamos a conseguir porque en Estados Unidos es una cosa y aquí es otra muy distinta, pero vamos a ver qué pasa. Pequeño disclaimer, nosotros hemos hecho esto solo para comprobar si se puede. En ningún momento hemos tomado ventaja de esto, ni lo vamos a utilizar para colarnos en ningún sitio de forma gratuita. Así que tú tampoco lo hagas. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Un poquito de inspección técnica, ¿no? Yo me he tenido que poner la gorra para mi pelo blanco más hecha. Vale, hemos tenido un pequeño cambio de planes, ¿ok? Lo del electricista lo vamos a hacer, pero como esto es un poco abierto y hay un montón de locales, ¿vale? Estamos en un centro comercial. Vamos a decir que venimos a inspeccionar las goteras. Si tenéis ahora en vuestra casa algo de goteras o lo que sea, podemos irla, chequeamos, mellaos a punta cosa. ¡Pim, pam! Buenas. Hola, buenas. Venimos a chequear el tema de las goteras y tal, que en el Bidford los vistos están teniendo goteras y por mirar un poco. Sí, venga, si queréis. Nada, mirad básicamente porque es la parte que he pegado los baños vuestros, ¿no? ¿De aquí a la derecha? ¿Dónde está? ¿Te importa si hago una foto? No. Vale, vale. Si no, grabadlo un poco o lo que sea. Vamos, nosotros venimos a verlo simplemente para informar y ya que vengan y los... ¿Dónde está la otra? Sí, sí, nosotros tampoco. Porque solo es esta, ¿había otra? Porque yo también. A ver. O sea, será seguramente, habrá un canalón aquí o lo que sea. ¿Y en los baños? Que nos han dicho que tenían sobre todo problemas con baños. No, porque era la parte que tocaba en el VIP. No sabemos si son de los baños o de lo que sea, pero... Histórico. He moventado hasta dentro. De hecho, me ya lo he estado grabando dentro, o sea que está perfecto. He grabado una cosita, pero claro, tampoco quería... No, no, pero hemos estado dentro. Ser muy grandosa. Hemos instalado perfectamente, o sea... Yo digo, a ver si nos dejas solos. Digo, a ver si... No, si nos dejas solos nos metemos en peligro. Encima me he dicho lo del agoteros y había agoteros. No, pero que funciona, funciona. El chaleco amarillo funciona. Ahora, para colarte en la Sagrada Familia, no sé si va a dar, pero... Claro, vamos a intentarlo. Pero bueno, de momento, 1-0. No creo que haya agoteras, no en la Sagrada Familia. No creo que haya agoteras en todo el país, ¿no? Bien. El de seguridad de la derecha 100%, ¿no? Sí. Hay que hablar con ese. Le hablamos, venimos de la SEF y ya está. Ya nos ha visto. Buenas. Hola. Somos los de la SEF, los de la revisión eléctrica. ¿Revisión eléctrica de qué? Del parque. Está... Estaba avisado, ¿no? No se pone. ¿No te habéis avisado? Tú con esa gafa ahí... ¿Sí? Sí. No se pone así, o sea, venimos a hacer la revisión. Nosotros hemos mandado. Vale, perfecto. Ya sé de qué va el rollo, ¿eh? A ver, déjame preguntarlo. ¿De qué va el rollo? ¿Lo vamos? Sí. ¿Sí? ¿Lo vamos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Corrimos? Sí. ¿Lo vamos? No sé, pero no sé. Es que... Voy a hacer como que llamo. Sí, llama, llama, ya está. Vamos a hacernos los indignos un poco y ya está. ¿Vamos aquí? ¿Qué pasa? Vale, que no era el otro. ¿No era aquí? ¿Qué le haces? ¿Pero tú dónde es? Ah, el de allí. Era el de ahí. ¿La que? Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ah, bueno, pues ya está. Vamos para qué. Nos ha tocado. El seguridad más borde de la puta historia, ¿eh? O sea, no tiene sentido, de verdad. O sea, yo de verdad te digo que esto es un puto gachondeo. O sea, tú entras... O sea, tú entras aquí, tienes que hacer tu trabajo. Pasamos del tirón, sin preguntar nada. ¿Y sí? Vale, yo te sigo. Confiemos. Hola, buenas. Hola, buenas. Venimos a la inspección. ¿De él? De la SEF. De la SEF. ¿Tengo que avisar a alguien a mantenimiento o lo que sea? Porque, claro... ¿Se supone que están avisados? Sí, a nosotros nos han dicho que están avisados. Es la inspección rutinaria anual. Vamos, una cosa rápida. ¿Puedo dejar? Ah, vale, vale. Sí, bueno, si nos llamamos, ya está. Estuvimos aquí el año pasado. En este momento, el chico del museo que había entrado nos reconoció. Sabía perfectamente quiénes éramos porque después nos escribió por Instagram y todo. Pero nosotros seguimos con el acting y aquí no había pasado nada. No sé, la verdad. No sé, la verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que venimos todos los años por la inspección. Pues es una de anual. No, no, lo juro, eh. Mi senhora es montonar que va con Ibai siempre. Ni idea la verdad. Y tú, de caster de la LVP. ¿Qué es eso? Te lo juro, te lo juro. ¿Tienen que hacer una expresión? Sí, expresión rutinaria de todos los años. O sea, nos han dicho que estaban avisados, si no, llevamos un momentillo a nuestro jefe o lo que sea. Vale, como no me han dicho nada, yo pues lo tengo que informar todo. Ah, vale, perfecto. Tío, ¿has dejado todo esto? ¿Es que es cuando de una campaña? Sí. A ver, nosotros que somos jóvenes, entonces bueno. No, pero de hecho, bueno, es que fue una remodelación que quisieron hacer de imagen. Va de empresa moderna un poco. Sí, S, E, F. ¿Qué expresión van a hacer? La inspección eléctrica, general. O sea, es simplemente revisión y luego si hay cualquier problema vienen los compañeros y ya revisan a fondo. Bueno, a mí no me han dicho nada, tanto... No, es que normalmente llegamos, entramos, pasamos y nos vamos rápido, vamos, tampoco... ¿Quién nos autorizó esto que...? Pues nuestro jefe. O sea, nosotros nos mandan. Se llama Carlos, pero yo no sé... ¿El jefe de ustedes se llama Carlos? Sí. Ya, sé. Bueno, me dice la directora que ya no sabe nada. Vale. Que si el jefe de ustedes puede llamar a la jefa de nosotros. Vale. Voy a hacer como que estoy llamando a Carlos. Vale, estoy de la directora. Vale. Sí. 680. Vale, pues se lo paso. Nada, nada, sin problema. No, no. Si es que depende mucho de cada sitio. Al final alguno como que sigue del tirón. Carlos, Carlos, sin problema. Bueno, a ver ahora. Vale, perfecto. Vale. Voy a llamar a Carlos. Vamos para adelante. Es imposible que no nos hagan una noticia si pasamos a la Sagrada Familia. La foto nos está echando mucho para atrás, ¿eh? Porque la de Cera nos ha dicho... Sí, ha pasado lo mismo. La de Cera. Y este nos ha dicho, ¿y esa foto con las fitas? Entonces... El plan era el siguiente. Como sabíamos que era imposible entrar por la entrada principal, íbamos a intentar entrar por la salida, justo por la tienda por la que sales de la Sagrada Familia, pensando que ahí no habría ningún seguridad. Bueno, ha llegado ahora la prueba final. La Sagrada Familia. ¿Qué hora se va a pasar? El final boss, ¿no? A ver, si entramos aquí... Si entramos aquí, a Dacola 1 nos entrevista. Sí, dice por ti. La que está acá yendo todo lo que es. Ya, joder. Está un poco de final boss esto, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo hagamos esto. No, si hay ProSegur en la puerta, abortamos. Porque eso ya... Vale, ProSegur 100%. No, no, hay ProSegur con... Con chalet con Tibala. No, ProSegur, ProSegur chalet con Tibala. No, no, imposible, imposible. No, no, imposible, abortamos. No, no, vámonos, vámonos, vámonos. Abortamos, hay ProSegur en la puerta. Con un AK-47 y con un chalet con Tibala. Hay un chalet con Tibala en la puerta. Yo, a ver, yo el experimento lo intento. Aquí con la referencia he puesto, bombilla de 25 gatos. Bombilla y el tío. Mira, AK-47, el cargado está a los topes, me va. Tú, Jaime, si nos colamos y ya está, tío. Es imposible. O sea, esta valla te la saltas tú, ¿eh? Saltamos, ¿no? Que sí, que sí. A ver, mira, así. No, ni de coña, imposible. Perdón. Pero es la broma, la broma. Pequeña bromita. Oye, vaya gracia, ¿no? Oye, vaya gracia. Venga. Chau. Chau. Gracias por ver el video.